que es el mejor día. Que se sienta, que se sienta que ya vamos casi a finalizar el programa y no haber caído el ánimo. Y la semana, no, cálmate, cálmate, pero bueno, los que andan por allá ya sabemos, no es la Dani, es Vicente, pero tenemos información con Vicente porque de verdad se dio la tarea de andar entre que sí, el raspado, servieron el cantarito y bueno, Vicente le encanta la comida, así que vamos a ver qué nos queda. No creo. A ver, Vicente, ¿cómo andabas? ¿Qué pedí? ¿Qué pedí, Vicente? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sufres? Por supuesto, aquí dijeron, ¿quién quiere hacer el recorrido para conocer esos pequeños rincones de Álamos? En lo que tal vez hay un pipirín por ahí, obviamente. Vicente. Y sabíamos perfectamente que tú te ibas a subir a ese camioncito para dar el recorrido a Álamos. ¿Quieren ver qué fue lo que hizo? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vicente, no te creo. Uy, no, si ni te encanta. Vamos a ver, qué padre, ¿no? El recorrido que aquí... Hoy les voy a compartir una de las tantas maneras en las que pueden conocer, pueden recorrer el gran pueblo mágico de Álamos, Sonora. Acompáñenme. Iglesia de Álamos. El templo actual de estilo neoclásico y con trazo de cruz latina. Oscar, por favor, platícanos un poco del recorrido que ustedes brindan por el pueblo mágico de Álamos, Sonora. Pues nos vamos aquí desde la iglesia al palacio, a la casa de la mansión, a la hacienda de los santos, arriba, vamos allá arriba al mirador, casa del chocolate, casa del gato negro, ahí nos vamos a las delicias, al panteón, ahí nos venimos y vamos y damos una vuelta aquí a la Alameda y venimos y damos aquí a la plaza, es una hora el recorrido. Así es, si queremos más conocer acerca de estos recorridos, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales, en Facebook? Es el monstruo de Gila, ahí es la del Face, está en el Face esa aplicación. Así es, y van a estar brindando este recorrido durante todo el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Así es. Así que ya lo saben, una opción en la que se pueden divertir, créanme, en familia o con los amigos, es este recorrido por el gran pueblo mágico de Álamos, Sonora. Oscar, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Hacienda de los Santos, el cual se compone además de otros cuatro inmuebles que fueron conectados en... Tenía muchas ganas de conocer a Álamos, ya se me hizo muy bonito, le recomiendo, por algo se le menciona la ciudad de los portales, bonito, se lo recomiendo, sí es mágico, todo es mágico. ¿Algún punto en especial de los que hayamos visitado? Ah, la casa de María Félix, la del gato negro y donde se grabó la novela. ¿Recomienda el recorrido entonces? Sí, sí, y que lo visiten también. Recuerden que los prestadores de servicios turísticos de Álamos, Sonora, están listos, están preparados para que tu estancia en el gran pueblo mágico sea de lo más placentero posible. De esta manera, recorre el gran pueblo de Álamos, Sonora. Oye, Vicente, me encantó, hasta todo el porte tenías así. Una manera muy divertida de recorrer, de conocer el gran pueblo mágico de Álamos, Sonora, y créanme, esta es una de las tantas actividades que pueden hacer aquí. Así es, así que la invitación, así como ya lo hicieron varias personas que vienen de turistas y vienen a disfrutar de este festival Alfonso Ortiz Tirado, si de verdad no tienes la oportunidad de venir ahorita, Álamos siempre va a ser una buena opción y ahorita es el pretexto perfecto. Dani, muchas personas nos han preguntado, oye, el clima en Álamos, ¿cómo está? Bueno, ahí les damos unos pormenores, un más o menos. Mañanas y noches muy frías, hay que decirlo, hay que estar bien averigados, pero eso del mediodía se pone un clima muy, muy agradable que permite recorrer todo el pueblo. Así es, esas son las recomendaciones que tenemos en este momento para ustedes, vamos a tener más enlaces a lo largo de la semana y muchísimas gracias compañeros por este espacio, así que la invitación está hecha, gracias. Oigan, me encantó, recorrido turístico hasta el clima, no hombre, qué bárbaro, se le están aventando muy buenos. Con la información completa. Oye, Dani, gente, todos los días hay actividades, ¿no? De aquí y hasta cuándo es el cierre del Fahot. ¿Estamos? Bueno, lo que sí es... Las actividades culminan el día sábado, así que para que todos ustedes tienen la oportunidad de planear, venir para acá, quiénes van a venir, cuántas personas, en qué carro, dónde se van a hospedar, así que la invitación está hecha para todos ustedes hasta el sábado, es el cierre y la culminación de este festival en su edición número 38. Así que les pueden seguir a través de redes sociales, lo que es el portal del Instituto Sonorense de Cultura, ahí están publicando constantemente el programa diario, así que vénganse para acá, aquí los esperamos en el gran pueblo mágico de Álamos, Sonora. Muchísimas gracias compañeros, gracias por esos enlaces y por supuesto, gracias gente por ese recorrido. Yo también quiero una foto así, en modo turista, en la letra de los Álamos, ¿no? Sí, yo también, vamos todos y luego nos ponemos así cada uno en una letra y listo. Yo acabo de ir y era una belleza desde la Casa María Félix, la comer un coco en el mirador, por ejemplo, una belleza, preparadito, delicioso. Uy, qué rico, se antoja. Chicos, más adelante nos enlazamos, ¿no? Mañana, mira gente, ya trae hambre, te dije, síganlo en redes sociales porque sí está subiendo cosillas de comida, gente, si te conozco. Un raspadito. Raspadito, encantadito. Ándale. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, más adelante vamos a regresar con más aquí en su programa de las mañanas.